La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró este 28 de agosto el XX Congreso Nacional ADOC y CEMDROC Tlaxcala 2023, el cual se desarrollará el próximo sábado 2 de septiembre en la capital del estado, con la participación de especialistas de ocho estados de la república quienes compartieran sus conocimientos sobre la conservación del patrimonio histórico de la república. En su mensaje, la titular del Ejecutivo destacó las acciones emprendidas en coordinación con la Federación para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Patrimonio Arquitectónico de la Entidad, que data de los siglos XVI, XVII y XVIII, así como sus zonas arqueológicas. Sin duda, los últimos años han representado grandes desafíos en la conservación y preservación de esta riqueza arquitectónica histórica. Con el sismo del 2017, se vieron dañados 177 inmuebles de este tipo en todo el estado. Hoy, gracias a la ayuda de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del Programa Nacional de Reconstrucción de Templos y Espacios Culturales, logramos ya restaurar 146 edificaciones de gran valor histórico. Y será en este año que quede finalizada la restauración de las 31 restantes. Destacó la rehabilitación del Conjunto Comentual y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción y de la Basílica de Ocotlán, entre otros. La realización de este Congreso es de gran importancia para todos, porque contribuye a la formación de profesionales en la materia que nos ayudan a preservar esta riqueza de la que nos sentimos tan orgullosos. Deseo que este Congreso sea una experiencia rica en conocimientos que contribuyan a la formación de profesionales comprometidos con el legado histórico de México y de Tlaxcala. Durante tres días, especialistas de los estados de Hidalgo, Puebla, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, compartirán y abordarán temas enfocados a la gestión, cuidado y preservación del patrimonio cultural y arquitectónico respecto a qué hacer ante algún desastre natural. Los participantes en este evento tan importante es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Justo es la institución relevante en el que hacer de esta materia de inmuebles históricos. De ahí distintos funcionarios, profesores, académicos, también constructores que están participando en este quehacer son los que han sido invitados para este Congreso. Por lo tanto, el acervo cultural que vamos a estar escuchando durante estos días va a ser de suma importancia para el acervo también, por supuesto, de los ciudadanos que sepan que existe este grupo de personas interesados en la conservación patrimonial. El encuentro se realizará de las 9 de la mañana a 7 de la noche de forma virtual y presencial. Con información de Edith López, Ahora Noticias.